hola amigos y su amigo one more 1988 en esta ocasión les voy a hablar de dos monedas como pueden ver son las dos que aparecen en la imagen y les voy a dar una pequeña descripción así es que se trata de dos monedas prueba en este caso vendría siendo la de 1976 de 100 pesos si como pueden ver 1976 100 pesos pero en este caso no vendría siendo la típica 07 20 sino la moneda de 1976 en plata 0 900 que tiene un valor aproximado en los 50 mil pesos un equivalente más o menos como a los 3 mil 500 dólares la otra vendría siendo una pieza también de una onza de plata en el acuñada en el 1978 como pueden ver aquí está el diseño que tiene la pieza por el reverso y decía una onza de una onza troy de plata pura el valor de esta pieza va desde los 20 mil hasta los 30 mil pesos equivalente más o menos a los 2 mil dólares mil 500 a 2 mil dólares así es que esta estas hermosas piezas son piezas de prueba que en la condición más alta en un ms 70 podrían a llegar a alcanzar un buen valor un valor significativo así es que si tienen alguna duda y quieren saber más sobre de monedas por favor háganmelo saber yo con mucho gusto les contestaré espero les sigan gustando mis vídeos si es así por favor comenten compartan califiquen y suscríbanse ya que es muy importante para mantenerse informados sobre los nuevos vídeos hasta la próxima nos vemos